...y le falló a los ciudadanos, al utilizar los programas sociales para un dirigente largo y electoral, con faltas a las reglas, opacidad y diversas irregularidades que en su momento nosotros como fracción y como Partido de Acción Nacional demostramos y que fueron legitimadas por los propios tribunales federales. Ya es tiempo de subir el nivel de debate político a favor de la ciudadanía y no engancharnos en chismes disfrazados que buscan desviar la atención de temas que tienen pendientes los periodistas en la capital, como es la reciente triangulación de recursos a través de literatas, pagos millonarios a un solo trabajador que no existía, laudos laborales irregulares, entre otros muchos aspectos que han sido ventilados por la propia administración y que han sido dispuestos en las diferentes instancias legales. En la fracción de Acción Nacional hemos trabajado con estrategias precisas, claras y consolidadas. El camino en el Ayuntamiento capitalino habrá de mostrar a la ciudadanía que está trabajando y que no se conduce bajo legaño, como lo han querido hacer constar los integrantes del Partido de la Revolución Democrática, al insinuar que con nuevos programas sociales propuestos para el rescate financiero de literatas, se quiere abusar de la ciudadanía. Es completamente falso y al contrario queremos rescatar este organismo. Cedo el uso de la bolsa de nuestra coordinadora de regidores de la Unión Europea.